Entonces, ¿se le cayó la choza? Sí, señor, cayó la cabaña. ¿Y ahora cómo piensa? ¿Va a pedir apoyo? Voy a pedir apoyo. A veces me ayudan para levantarla. Y el mar ahorita está un poco fuerte, ¿verdad? Sí, está un poquito fuerte. La marea. Están las lluvias medio caray, el aire. El aire medio carajo. ¿Ha reciado el aire aquí? Sí, sí, un poquito. Toda la noche. Y ahorita ya se calmó un poquito. Vamos a ver más al rato.